Bueno, cogeros algo fresco, un café, un helado, un algo y un bloc de notas y un bolígrafo para apuntar todas las medidas y para poder verlo todo con tranquilidad y luego lo replicáis sin ningún tipo de problema, sin prisas, con todas las pausas que queráis, este vídeo quedará grabado para que lo podáis ver, lo compartiremos en mis redes, tanto en mis redes como en las de Chaovela como siempre, ya sabéis, en mi canal de Youtube y en el de Chaovela con lo cual podéis verlo las veces que queráis, no hay que estresarse, estamos en verano y mejor estar tranquilos y fresquitos, ¿ok? Bueno, aquí tenéis las cuatro colecciones de Chaovela, los cuatro formatos de la misma colección para ser exactos, esa es la palabra que tenemos el formato, ya sabéis, en 6 pulgadas por 6 pulgadas la colección normal, la paper pad, el paper pad, el papel de colección normal el papel de colecciones que yo denomino básicos pero que no, en realidad no son básicos que son patterns pad y ya sabéis, la 4 de recortables para poder decorar como siempre, los amigos de Chaovela piensan en todo y lo tenemos todo preparado para hacer las mejores cosas que podamos hacer, ¿vale? Hoy vamos a hacer un home decor, ¿qué quiere decir un home decor? Pues vamos a hacer un elemento que nos va a servir para decorar en nuestra casa y a la vez para poder tenerlo encima de nuestro escritorio Hola Tali, buenas tardes, encima de nuestro escritorio Hola Lourdes, desde Perú, besitos grandes a todas Un elemento para decorar en casa y a la vez que nos sirva como organizador y para poder tenerlo encima de nuestro escritorio y que además, como he dicho, va a hacer juego exactamente con el journal que hicimos en el otro directo, ¿vale? ¿Qué voy a utilizar hoy aparte de cartones y las colecciones? Pues mira, voy a utilizar estas dos pinturas Efecto tiza, ¿vale? Este azulito, que no sé qué tono es Bueno, mint, básicamente, ¿veis? Mint Y este color, que es básicamente cereza Color cereza y color mint para pintar mi organizador de sobremesa, ¿vale? Que no tenéis estos colores, no os preocupéis Porque la colección tiene muchísimos colores Que nos pueden ir bien a la hora de decorar, ¿vale? Para empezar, os voy a decir cuáles son las medidas de todos los cartones Empezaremos Por un cartón A ser posible, buscaros un cartón que sea gordito De 2 milímetros, 2 milímetros y medio, ¿vale? 2,5 milímetros Voy a cortar un cartón de 11 por 6 pulgadas 11 por 6 pulgadas Voy a cortar 2 cartones De 11 por 5 pulgadas ¿Veis? 2 cartones De 11 por 5 pulgadas Y voy a cortar 2 cartones De 6 por 5 pulgadas A los cuales Le he hecho una muesca ¿Veis? He medido 3 pulgadas por aquí Y una pulgada por allí Lo he unido Y lo he cortado Y se me ha quedado Este para un lado Y este Para el otro lado Deberemos tener dos piezas tal que así ¿Ok? No os preocupéis Porque si utilizáis cartón Igual da el lado Con lo cual No lo haréis mal ¿Vale? Mido a 3 pulgadas por aquí Y a una pulgada por aquí En el lado de 6 pulgadas ¿Veis? En el lado de 6 Mido a 3 Y en el lado de 5 Mido a 1 Lo uno Y lo corto De estas necesito 2 Y luego necesito Una tira De cartulina O sea de cartón Perdón Que mide 11 pulgadas Por 1 pulgada ¿Vale? Esas son las piezas De mi home decor Que voy a montar ¿Vale? Una vez las tengo Ya cortadas Si habéis tomado notas Si no lo puedo repetir Me lo podéis preguntar por aquí ¿Vale? Vuelvo a repetir Una de 11 por 6 pulgadas Dos piezas de 11 por 5 pulgadas Una pieza de 11 por 1 pulgada Y dos piezas de 6 por 5 pulgadas A las cuales le he hecho una muesca Una marca a 3 pulgadas Por el lado de 6 Y a una pulgada por el lado de 5 Y las he unido Y las he cortado Tengo estas dos piezas ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger la pieza de 11 por 6 pulgadas Y con mi córner el chomper Por el lado De media pulgada No sé si se ve bien Por el lado de media pulgada Voy a redondear Todas las esquinas ¿Vale? Voy a redondear Las cuatro esquinas ¿Vale? Redondeo mis cuatro esquinas Tal que así ¿Vale? Y ahora Lo que voy a hacer Es ir montando Ay, me falta una pieza ¿O qué he hecho yo? He tirado una pieza Ah, no Está bien Está bien Perdón Voy a ir montando Mi Mi home decor ¿Vale? Para empezar Tengo que montar Perdón Tengo que montar Una de las piezas De 11 por 5 Tengo que pegarla ¿Veis? Con las piezas De 6 por 5 De forma y manera Que se me quede tal que así Tanto por un lado Como por el otro ¿Veis? De esta manera A ver si lo puedo poner De esta manera Para que se vea Más fácil Así Y así ¿Ok? Esto es que Por el otro lado Es un cartón feo Pero vamos Que no tiene importancia ¿Vale? Una vez lo tengo Todo pegado Todo pegado Voy a pegar Mi pieza De 11 por 1 pulgada Lo voy a pegar Aquí delante ¿Veis? Aquí Y aquí delante Luego pegaré Mi pieza De 11 por 5 pulgadas De aquí encima ¿Vale? Y una vez Tenga todo esto Montado En la parte De arriba Pegaré Mi pieza De 11 por 6 pulgadas Como he dicho Que voy a hacer Como los cocineros Yo ya lo tengo Todo pegado Y os lo voy a enseñar Lo tengo aquí Fijaros Esta es la idea ¿Vale? Pegamos La pieza De 11 por 5 pulgadas Que es esta Con las dos piezas De 5 por 6 Tanto aquí Como aquí ¿Vale? Luego pego La pieza De 1 pulgada Por 11 Y la pieza La otra pieza De 5 pulgadas Por 11 Y sobre estas Pego La pieza Que he recortado Las esquinas De 11 por 6 pulgadas ¿A qué distancia Me la voy a dejar De aquí? Pues fijaros Ay, perdón Yo la he puesto Como a pulgada y media De aquí y de aquí Hay una pulgada y media Con respecto al borde Y lo he pegado Con lo cual Por el otro lado Sobresale Una pulgada ¿Vale? Por la parte frontal Que es esta Esta es la parte de delante Sobresale Una pulgada Y por la parte de detrás Sobresale pulgada y media ¿Vale? Pues esta es la idea Esta es la idea Esto mide 3 Esto mide pulgada y media Y esto mide Una pulgada Yo creo Sí Vale Ya tengo hecho Lo que es Mi organizador ¿En qué va a consistir esto? Pues va a consistir Aquí arriba Voy a poner una bandeja En la que voy a poner Una maceta ¿Vale? Y en la parte de aquí Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a poner aquí Un organizador De fechas Y aquí voy a poner Un blog de notas ¿Vale? Y en este lado de aquí Aquí va una bandeja Con la maceta Y aquí en este lado de aquí Va un portalápices Que luego iremos haciendo ¿Vale? Para empezar Como veis Yo he pintado Todos los cantos Con la pintura Color cereza Con este de aquí Efecto tiza ¿Vale? Todos los cantos De todas partes ¿Vale? No he pintado por aquí Porque aquí voy a poner Un papel decorado ¿Vale? Este sí que lo he pintado Todo porque pensé En un principio En utilizarlo Sin papel Pero voy a ponerle Un papel también ¿Vale? Vamos a ver Qué papeles vamos a utilizar Pues fijaros Para que podáis seguir Tomando nota Uno de los papeles Que vamos a utilizar Es este de aquí Esto y esto ¿Vale? Y como veis Estos dos papeles Vuelven a tener La misma estructura Que nuestras piezas De cartón ¿Vale? Entonces Os voy a ir diciendo Las piezas En qué medidas están ¿Vale? Para que lo vayamos viendo Todo Este es este Este es este Yo creo Perfecto Vale Voy a cortar Esto es inspirativo Quiero decir Que vosotras Os podéis poner Los colores que queráis Y como veis Veis Mira Está este color también Está el verde Está el amarillo Quiero decir Si no tenéis estos colores Podéis utilizar Verdes Amarillos Etcétera No hay ningún problema ¿Vale? Yo lo he utilizado En estos colores Porque eran Los que tenía Y además Me coordinan Con la colección ¿Vale? Para empezar Voy a necesitar Una pieza de papel Que mide Exactamente Os lo digo enseguida 10 pulgadas Y tres cuartos Por Cinco pulgadas Y tres cuartos O sea Un cuarto de pulgada menos Que nuestra pieza Un cuarto de pulgada menos así Y un cuarto de pulgada menos así ¿Vale? Diez y tres cuartos Por Cinco y tres cuartos Y como he hecho con esto Le voy a Le voy a Poner A quitar también Las esquinas ¿Vale? ¿Veis? De esta forma Encaja perfectamente Y tengo Un margen alrededor Que es lo que yo quiero ¿Vale? A todas estas hojas Les voy a dar Un entintado En verde En este caso Con esta tinta verde ¿Vale? Pero podéis utilizar La tinta que vosotras queráis Lo vamos a entintar todo Y lo voy a pegar Sobre Mi proyecto ¿Vale? Entonces Voy a A ver si puedo levantar esto Un poco Porque está un poco Pegado A mi mesa Y a lo mejor Se ve demasiado Ahí mejor Yo creo ¿Vale? Voy a ponerle cola Lo voy a pegar con cola ¿Por qué lo voy a pegar con cola? Porque voy a pegar sobre cartón En ese caso Necesito papel Con otro papel No me importaría Podríamos pegarlo Con lo que quisiéramos Con cinta doble cara O algo así ¿Vale? Pero lo voy a pegar con cola Lo pongo todo lleno de cola No sé si estáis viéndolo Estoy aquí Si tenéis alguna duda Podéis preguntarme Y os voy contestando A la vez que lo vamos haciendo ¿Vale? Son horas de estar en la playa Lo sé Pero bueno Hay que ir haciendo directos Y es una hora Bueno Relativamente buena Sin ser demasiado pronto Ni demasiado tarde Yo creo Vale Una vez lo tengo Encolado Lo voy a pegar Encima de mí Lo sitúo ahí Lo sitúo allá Y ahora voy a coger Un trozo de papel Y lo voy Podéis hacerlo con un trapo también Con un paño Yo lo voy a hacer Con un trocito de papel ¿Vale? Nada, Inma Si esto a mí me encanta Sí Claro, claro Pues eso es lo que acabo de decir Francisca Siempre que pegáis Contra Contra Cinta doble cara Con el tiempo El cartón tiene un pelito Como un pelito Que al final Lo acabo por despegar ¿Vale? Ya tenemos Este pegado Ahora voy a pegar Este de aquí Para pegar este Veis que tengo Este trozo de aquí Espera, perdón Tenemos este trozo de aquí ¿Vale? Entonces Lo primero Que voy a hacer Es cortar Este trozo de aquí Para que luego La imagen sea La misma Que continúa aquí ¿Vale? No sé si me he explicado Entonces Primero Voy a cortar He cortado una tira Que mide Por 12 Es justo La mitad Del otro papel Creo recordar Si no me acuerdo Si no me equivoco O del otro No recuerdo De donde es ¿Vale? Este lo voy a cortar A 10 pulgadas Y 3 cuartos ¿Vale? 10 pulgadas Y 3 cuartos Evidentemente Voy a quitar Este trozo Que parece menos decorado Y voy a dejar El trozo más bonito ¿Vale? Para hacer la parte De debajo Como esto mide Una pulgada Voy a cortar Una tira De 3 cuartos De pulgada Si queréis Ir apuntando Corto Una tira Siempre Hay que tomar Como referencia Que voy a cortar Voy a cortar Justo Un cuarto de pulgada Menos Que lo que mide El cartón ¿Vale? Lo corto Y ahora Procedo Igual que he hecho Antes Voy a entintarlo Vamos a entintarlo Todo Esto Esto es lo que he explicado En un principio La idea De estos directos Es que los veáis Con tranquilidad Sentados Con un algo fresquito Y luego Los podáis replicar Tranquilamente ¿Vale? Te puedes ir tomando nota De lo que tengas Que tomar nota A partir de ahora Y luego ya puedes ver Lo siguiente En cuanto Yo termine O sea que no te preocupes Sin problema Sin es Nunca es tarde Para llegar Nunca es tarde Vale Estoy encolando También Aquí vamos a poner Aquí voy un poco Más deprisa Porque no deja de ser Un encolado De papel ¿Vale? Una pulgada Que tengo aquí debajo ¿Vale? Hoy parece que no va Pero que Se pueda ver Si no Esto se quedará guardado No os preocupéis Porque me da la sensación A mí De que se está Fallando la conexión No sé por qué Pero bueno Ah, bueno Pues mira Entre que tú no tienes conexión Y que aquí tampoco hay Hija mía Bueno, aquí tampoco hay No lo sé No sé si es cuestión de Facebook O es cuestión de No sé Bueno, de momento ya hemos conseguido Que la grabación sea en horizontal Que ya es un logro Ya es un súper logro Vale Para la parte de aquí Como la pieza mide Es cortar Un trozo de papel Cuatro pulgadas Y tres cuartos Me va a sobrar Un poquito Sí, ya lo sé Ceci Pero A mí también me está saliendo Pero no sé por qué Porque No hay tanto Ni hay sobrecarga Estos días Ni nada por el estilo No sé si debe ser cuestión De Facebook O no lo sé Porque yo estoy en casa Tengo cobertura Y No sé No lo entiendo Vale Hemos dicho Cuatro tres cuartos Por diez tres cuartos Es el trozo Que mide más grande Vale De todas formas No os preocupéis Porque aunque se corte La grabación Queda entera Vale Sí, ya Lo siento Pero no sé por qué Sucede La verdad No sé si es cuestión De Facebook O es cuestión De Del Wifi O yo que sé Las cosas de la tecnología A veces se nos escapan Vale Voy a entintar esto también Entintar, no, perdón Ya está entintado Voy a encolarlo, perdón Lo que os contáis Cómo va Nos encerrarán otra vez O no ¿Qué pensáis? ¿Que nos van a encerrar otra vez? Yo creo que no Pero bueno Mientras tanto Haremos scrap Que es importante En nuestras vidas Por lo menos en la mía Supongo que las vuestras También si estáis aquí mirándome Vale Bueno, adiós Juan Y Lo siento Vale Voy a buscar Que exactamente Me cuadre Con lo de abajo ¿Veis? Despacito Ah bueno, claro Sí Bueno, no lo sabemos Es decir A lo mejor no Yo que sé Vale Ya lo tenemos todo pegadito ¿Veis que nuestro Proyecto va Cogiendo forma? Sí Yo creo que también Pasará lo mismo Yo creo que pasará eso Sí, Francisca Yo creo que sí Vale Perfecto Fijaros ¿Veis? Lo que decía La continuidad En las imágenes Así todo Tiene una misma continuidad ¿Vale? Ahora voy a pegar La parte de detrás Que también la tengo ya cortada Fijaros Si es bonita o no El momento Este butterfly Con la Yo busco siempre Que la imagen sea bonita Esta ya lo tengo cortado Y este mide Exactamente lo mismo Diez y tres cuartos En este caso Cuatro y tres cuartos Ya Supongo Isla de papel Ya lo sé Debe ser duro ¿Eh? Incluso para los que estamos aquí ¿Eh? También Porque Porque hay gente que no lleva muy bien El estar encerrado Pero bueno Poco a poco Yo que sé No sé Tampoco somos feo Pero bueno Es hacer cosas bonitas Y pasar ratos bonitos Como el de hoy Y eso es lo más importante Yo creo Bueno Evidentemente no Miento La salud es lo más importante Pero bueno Una vez tenemos eso Y estamos aseguraditos Vamos a disfrutar Vamos a aprovechar el momento Que yo creo Que los momentos Hay que aprovecharlos El momento Y de hacer las cosas En el momento exacto No olvidarme De todo lo demás Porque si no Estoy perdido Estamos perdidos Si no es así Vale Este papel es una pasada Inma Pero una pasada O sea A mí me tiene enamorado Alguna vez voy a tener que dejar De hacer cosas con esta colección Claro Porque ya Pero bueno Claro Es que yo Encima no me conocéis Mi situación Pero bueno Mi situación personal Tampoco es muy buena En este momento De problemas De salud Familiar Y entonces Hay que vivir el momento De acuerdo Fijaros Si las cosas son preciosas O no es bonito Es precioso Vamos Ya lo tengo forrado Por delante Lo tengo forrado Por detrás Me faltan Los dos lados Vale Para los dos lados ¿Qué he hecho? He cortado Dos piezas de papel Cuatro pulgadas Y tres cuartos Y lo he cortado Siguiendo el mismo patrón Vale He medido a tres He cortado He medido a uno He cortado Con lo cual Se me queda exactamente Un cuarto de pulgada menos Que mi cartón Vale Para que lo entendáis De todos modos Si alguien Luego Tiene alguna duda Al respecto Cuando ha visto El vídeo Me puede escribir Es el que más Suelo leer Si tenéis alguna duda Yo os contesto Sin ningún tipo De problema No os preocupéis Vale Que no haya Ningún problema O sea Que por eso No tengáis Ningún problema Vale Bueno Pues ya casi Tenemos cosas bonitas Sobre ella Vale Y así termina Y se nos va a quedar Un proyecto Espectacular Luego pondré Luego pondré fotos Para que lo veáis Pero vamos a hacer Alcantar De verdad Estoy convencido Que os va a encantar Y si os gustan Las plantas Más aún Como es mi caso También Que a mí también Me gustan Se me mueren Todas Ojo Pero Me encantan Vale Voy allá Hola Lola No sé si Si te había saludado Pero bueno Aquí estamos Creando cosas bonitas Veis Lo pego todo bien De esta manera Veis que Que la verdad Ya pierde un poco La sosería El soserío Que podía tener En un principio Vale Fijaros Si ya es bonito Verlo así Hecho Directamente La estructura ¿Qué tinta estoy usando? Esta Una verde Porque no tenía otro verde Que me fuera con la colección Pero vamos Podría ser cualquier verde Isla de papel No sé Ay Nunca me acuerdo De tu nombre Y mira que me lo dices Cada vez Pero Pero eso Ningún tipo de problema Es la misma Que estoy Que estoy Estoy Aunando cosas Vale Para que así Todo Tenga coherencia Ay Que rabia me da Es que ¿Por qué tenéis esos nombres? Bueno mira Dijo él Que yo tengo Pack and Scrap Que todo el mundo me llama De cualquier manera Nadie me llama Como toca Pero bueno Tendríamos que acostumbrarnos A ponernos nuestros nombres Y ya está Y se ha acabado Pero bueno Queremos ser tan modernos Que es lo que nos pasa Que la moderned Bueno estamos aquí Como si estuviéramos Tomando un helado ¿Eh? Me parece muy bien Mira fijaros En este lado Lo que he intentado Es coger Este colibrí Porque Me chiflan Estos elementos Tan bonitos Estos colores Tan vibrantes Fijaros si La La conexión Entre todos los papeles Es espectacular Mira además Aquí me coinciden Hasta las manchitas Sin haberlo Sin haberlo Hecho a propósito Lo pegamos Todo bien Por favor Que no se nos olvide Pegarlo todo bien Y ya tendríamos Hecha la estructura ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a lo siguiente Fijaros Vamos a lo siguiente A ver Como lo puedo hacer Para no perderlo Un momento Fijaros Hay una página Que es un calendario ¿Vale? Entonces Yo lo que he hecho Es coger Desde el mes de julio En el que nos encontramos Hasta el mes de diciembre Seis cuadraditos Les he quitado Las esquinas Las he redondeado Y con la conexión Lo siento Las he pegado A un cartón ¿Vale? Y por otro lado Esto por un lado ¿Vale? He hecho los seis Y los he pegado A un cartón Y por otro lado He fabricado Seis piezas de cartón ¿Veis? Y da Estoy súper nervioso Por lo de la conexión Me pongo Vamos a 100 por hora Seis piezas de cartón Que miden 5 pulgadas Por 4 pulgadas 5 por 4 ¿Vale? A las cuales Les he redondeado También las esquinas Con la corner El chomper En el lado De un medio ¿Vale? En este lado De aquí En el de un medio ¿Vale? Entonces Una vez Tengo estas seis piezas Las cuales he pintado Estas seis piezas Estas seis piezas Que las he pintado Perdón Que estaba mirando Otra cosa Estas seis piezas Que he pintado Estas tres En color cereza Y estas tres En color mint ¿Vale? Por un lado Por el otro Me da igual Porque voy a poner El papel decorado ¿Vale? Y ahora Lo que voy a hacer Es pegar Cada una de estas piezas Sobre una de estas De la manera Que voy a hacer Como una especie De fichas Digamos ¿Vale? Pues nada Voy a ello Voy a empezar Por el tono mint Ir apuntando Todo lo que vamos La conexión Nos lo permita Que estoy Que me pongo A cien por hora De ver Que se corta Todo el rato Pues ya veremos ¿Qué pasa? Vale Lo voy a pegar Más bien Tirando hacia abajo ¿Vale? Lo voy a dejar Un pequeño margen Pero lo voy a dejar ahí Esa es la idea Más o menos ¿Vale? Un poco a ojo Pero voy pegando Cada uno Sobre el color Que le corresponde ¿Vale? He hecho Tres piezas En color mint De 4 por 5 pulgadas 4 de alto Por 5 de ancho Las he redondeado Las esquinas He recortado Los meses Del año Les he recortado Las esquinas También Ya jolín Pero me da mucha rabia Que se corte Porque La gente No tiene paciencia Y yo lo entiendo Yo tampoco Tendría paciencia Por cierto A estas piezas Les he entintado Los bordes ¿Vale? Y lo que voy a ir haciendo Es ir amontonándolas Y poniéndoles Un poco de peso Encima ¿Vale? En este caso Mi botella de agua No tengo otra cosa cerca Voy a seguir pegando Solo me quedan 4 Esto es un poco repetitivo Pero así os doy tiempo También a que todo lo que queráis Y me vais diciendo En que punto estáis Como lo veis Etcétera ¿Vale? Ya os digo Que cuando esté terminado Os va a encantar Está súper chulo Tengo una duda Con respecto a esto Que es ponerle Ponerle un Un eyelet En cada esquina Con una tirita O no Pero bueno Eso No sé si lo voy a acabar haciendo La verdad Bueno Ya tengo septiembre No lo he querido pegar antes Para que vierais Como son las piezas Por separado Entonces ahora Perdemos un poco de tiempo La verdad Pero bueno No pasa nada Como tenemos Avanzadísimo el proyecto Vamos a intentar Que todo cuadre ¿Vale? Acordaros Ah bueno Claro Sí, sí, sí Evidentemente Paciencia Hay que tener un montón Con lo que nos está pasando Pero bueno Yo es que A veces no tengo tantas ¿Sabes? Y eso que soy tauro Que debería tener Suelo ser paciente Mis talleres son muy pacientes Os lo pueden decir Mis alumnas Soy paciente O no Os decir Y tal Y que estaréis por ahí Octubre Solo nos quedan dos Mira, mientras tanto Podríamos haber pegado Otra cosa Que se podía haber ido haciendo ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo voy pensando Sobre la marcha Las cosas como son Vale Noviembre Mira que bonito Cada noviembre Con el amarillito Aquí Y el verde mint Ay, gracias Inma ¿Cómo me alegráis La tarde Cuando me decís Esas cosas? De verdad De verdad Que me alegráis Un montón Porque estoy Realmente Alguien me dijo El otro día En tus vídeos Tienes cara De cansado Y es verdad Estoy cansado Para que no vamos a engañar Estoy bastante cansado Porque como sabéis Yo no me dedico Solamente a esto Ahora sí Este también es mi trabajo Ahora Pero También yo trabajo En otra cosa Entonces Pues estoy un poco Muerto de cansancio Porque yo también Soy sanitario En cierto modo Y imaginaros Cómo estoy De cansado Pero bueno Bien Yo aquí estoy Y encantadísimo De estar aquí Por favor Eso que no lo tenga Nadie en duda Que no lo ponga Nadie en duda Vale Fijaros Ya tendríamos Las seis piezas Y vamos a pegar Otra cosa Mientras Para que se vaya Pegando Vale Os lo voy a explicar Vale Tenemos Esto Vale Entonces Yo he hecho Como dos Una especie De repisita ¿Veis? Fijaros ¿Veis que es como Una especie De repisa Como un balconcito Que tiene Las siguientes medidas Por si queréis Apuntarlo Media pulgada La de ancho Ambas Ambos lados Media pulgada Y de largo Mide Cinco y medio Cinco pulgadas Y medio Por medio pulgada ¿Vale? Luego estos cuadraditos Lo que os dé Para pegarlo Voy a poner Cola Aquí en el borde Y lo voy a pegar Justo aquí En el borde De mi proyecto ¿Vale? Voy a probar Tengo otro Que luego os enseñaré Las medidas Pero quiero probar Exactamente Si me cuadra Perfecto Vale Para esto No voy a utilizar Cola Tan grandota Porque si no Y lo voy a pegar Directamente Un hilito Por el borde ¿Vale? ¿Veis? Eso que veis De fondo Es el ventilador Porque si no Estaríais hablando Con un cadáver Vale Voy a pegarlo Justo en el borde De mi papel Tanto En la esquina Izquierda Como En el borde Inferior Bueno Lo he pintado Previamente Con Con la Con el color cereza ¿Vale? Y os voy a explicar Cuanto mide la otra ¿Vale? El otro mide Lo mismo Media pulgada Así Media pulgada Asá Y las tiras De largo Miden 4 pulgadas Y media ¿Vale? Y estamos En la misma situación Voy a pegar Este lo voy a pegar Igual Pero en el otro Borde opuesto ¿Vale? Uno mide He dicho Creo que 5 pulgadas Y media Y otro mide 4 pulgadas Y media Lo mismo Pego este En el borde Inferior Y en el lado Derecho Uno en el lado izquierdo Otro en el lado derecho ¿Ok? A ver si puedo quitarle Un poquito de cola Que se ha quedado aquí Yo creo que tiene Un montón de cola Vale Perfecto Ah no te preocupes Sara Que se queda grabado Y lo puedes seguir viendo después De hecho es lo que tienes que hacer Siéntate Cógete un café granizado Un limón granizado Un heladito Y disfruta Y te coges también Una hojita Y un papel Para ir apuntando Todas las medidas Que voy dando ¿Vale? Ya tenemos Las dos Los dos Balconcitos Pegados En los extremos Y al borde inferior De nuestro papel ¿Vale? Recordar Que uno mide Cinco pulgadas y media Otro cuatro pulgadas y media Y de alto Media pulgada Ay pues Jolín y ma Porque Lo de Málaga Está en el aire Tenemos que decidirlo hoy Si vamos a Málaga O no vamos a Málaga Tengo que hablar Bueno ya tenemos Nuestras seis piecitas ¿Vale? Octubre Noviembre Y diciembre ¿Vale? Ya tenemos las seis piecitas Gracias Sara Y yo que disfrutéis También disfruto yo de veros De verdad Nuestras seis piecitas ¿Qué voy a hacer ahora? Yo he cortado Seis piezas de papel ¿Vale? Para ponerlas Por la parte de detrás ¿Vale? Las he cortado Os digo el tamaño Miden Cuatro pulgadas Y tres cuartos Por Tres pulgadas Y tres cuartos Los cantos Con la corner chomper De un medio Y las he entintado En verde ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer Es poner cada una de ellas Por la parte De detrás De mis fichas Que tengo ¿Vale? Entonces voy a ver Donde quiero poner Cada una de ellas Por ejemplo Esta sería aquí Pues esta en uno En este por ejemplo Este que es más Rosita Con el rosita A ver Cuidadín Con la orientación De los papeles Tener cuidado Este con el verde Y este con el rojo ¿Vale? Mientras se seca lo otro Voy a pegarlo Hombre pues es una lástima Inma Porque ¿Sabes qué pasa? Que ahora estamos en un momento En el que si Si descartamos Y me da mucha pena Porque en Málaga Me tratasteis muy Me trataron muy bien Y me apetecía un montón ir Pero claro También es cierto Que yo entiendo Que la gente tenga miedo O que esté ocupada En otras cosas Y es lógico Pero yo tampoco Poco me puedo desplazar Para nada ¿Sabes? No sé si lo entiendes Entonces Pues no sé ¿Qué va a pasar? Probablemente No hará taller O no lo sé Luego hablaré con Carmen A ver En qué punto estamos Voy pegando Estos seis también ¿Vale? Como veis Es laborioso Es muy de pegar Muy de hacer Muy de poner Muy de recortar Pero bueno Yo estoy utilizando Los restos que me sobraron Y algún papel nuevo Es cierto Del journal ¿Vale? No lo quiero gastar todo Porque como estamos Haciendo los journals Los martes Pues necesito Tener papeles Y decoraciones Evidentemente Entonces No lo voy A gastar todo aquí Por eso tengo Otra colección Y la he utilizado ¿Vale? Sí Encarni Lo podrás ver Hola Hola Juani No te preocupes Lo podrás ver En la página Que estamos En donde lo estás viendo Ahora En Everything Y luego más tarde Cuando Cuando Chao Vela Pueda bajarlo Y descargarlo Lo subiremos En nuestro mío ¿Vale? Acordaros Que el mío Es Pack and Scrap Tanto en YouTube Como en Facebook Y en Instagram Soy Packmoo43 Por si alguien A uno me sigue Cosa que entiendo Que estáis aquí Es porque Me seguís Vale Voy a pegar el tercero Como veis Más bonito No puede ser todo La decoración Es una pasada Bueno Y como ya habéis visto Hoy se ha presentado Han hecho un spoiler De las nuevas Y son Un pasote O sea Os digo lo que van a ser Vamos Os van a encantar Vale Seguimos pegando He ido combinando Un poquito Los rojitos Junto con el color cereza Y los más verdecitos Con el color mint Gracias Gracias Encarni Verdad Es de agradecer Que haya personas Que se interesen Y que estén aquí Una tarde de sábado Pasando el rato Conmigo No hay problema Yo encantado Como veis El proyecto Es súper bonito O sea No me puede gustar más El proyecto Es un pasote De bonito Bueno Yo que voy a decir Si lo hago yo Para que nos vamos a engañar Y ahora parece Que se va conectando gente Que estabais todos durmiendo Las has visto Las has visto Inma Pues Son una pasada Pero una pasada Vamos Yo aún no las he tenido Aún no las tenemos En nuestras manos Porque los DTs Las recibiremos En breve Pero son Muy bonitas La verdad Ayer pudimos Tuvimos una oportunidad De poder verlas Antes que nadie Y ver unos vídeos Explicativos Y la verdad Es que son Y además Incorporan cosas nuevas Que hasta ahora No habíamos tenido Cosa que es Muy de agradecer Para Chovela Vale Bueno De esta manera Mis fichas Ya las tengo Completas ¿Vale? Voy a empezar Por diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Y Julio ¿Vale? Ya tenemos Nuestras seis fichas Hechas ¿Vale? Estas fichas Realmente Vamos a ir colocándolas Mesa número uno De tal manera Que lo veréis Que lo tendréis Así Hola Tati Hola a todos los que os incorporáis Ahora Estamos avanzaditos Pero no pasa nada Vosotros sentaros Tomaros una Coca-Cola Una cervecita O un refresco Y vais apuntando Todo lo que necesitamos Las fichas Ya las tenéis aquí ¿Vale? Vamos con los elementos De la parte de arriba De momento ¿Vale? Fijaros Yo ya lo tengo hecho Es un portal ¿Vale? Necesitaremos Cinco piezas Una, dos, tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Dos de ellas Van a medir Cuatro pulgadas de alto Miden todas Hola Raquel Por tres pulgadas Y un cuarto Dos de ellas Cuatro pulgadas Por tres Y un cuarto Y otras dos Que son estas Miden cuatro pulgadas Por tres ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas Como veis Van Esta pieza Y esta Van por dentro De las otras dos De fuera ¿Vale? Entonces miden Un cuarto de pulgada Menos que las de fuera ¿Vale? Y luego La parte de abajo Que es un cuadrado Tiene que medir Tres pulgadas y cuarto Por tres pulgadas y cuarto ¿Vale? Apuntarlo Dos piezas De tres pulgadas Por cuatro Dos piezas De tres pulgadas y cuarto Por cuatro Y una pieza cuadrada De tres pulgadas y cuarto Por tres pulgadas y cuarto ¿Vale? Lo pintamos En este caso Yo lo he vuelto a pintar Con la pintura cereza En De Del efecto tiza En color cereza Que va Encima De nuestro De nuestro elemento Home decor Organizador de mesa ¿Vale? Para esto Yo le he cortado también Los papelitos ¿Vale? Hola María Luisa No te preocupes Los que acabáis de llegar No os preocupéis Os sentáis Lo vais viendo Vais tomando nota De lo que no hayáis tomado nota antes Que está todo grabado ¿Vale? Vale A ver Mirad Yo he cortado Cuatro cartulinas Cuatro papeles De la colección Exactamente iguales Que miden Tres pulgadas Por tres pulgadas Y tres cuartos Cuatro iguales Y un cuadradito Que mide Tres pulgadas Por tres pulgadas ¿Vale? Entonces voy a pegarlo Para los que habéis llegado de nuevos Estamos haciendo Con la colección Microcosmos Y que además nos complementa Al journal Que estamos haciendo Los martes Y que hicimos el tutorial El 12 de junio Por si queréis Rescatarlo Lo tenéis Para esto Ya sé que se va cortando Que hay microcortes El que parece Una expresión De chiquito De la calzada No me lo habían dicho nunca Por cierto Lo he entintado todo Con la Con la tinta verde Que os estoy diciendo Todo el rato ¿Vale? La expresión de chiquito La calzada Lo siento por los microcortes Porque es que vaya tela O sea No sé si es Facebook O qué es Pero vamos Vaya tela Siento mucho El corte ¿Eh? ¡Ay! Jolín Es que esto No puede ser Hacerlo así A mano alzada Eso A ver Vamos a mirar Un poquito de cola Por aquí Un poquito de cola Nos dejan hoy ¿Eh? Hoy no nos dejan trabajar Pero bueno No os preocupéis Que aunque se vayan Haciendo microcortes Luego Está todo Grabado ¿Vale? Voy a seguir Voy pegando Voy a ponerlo Sobre la mesa Porque me es más cómodo La verdad Que estar Con el papel levantado Aunque no me veáis Estoy aquí ¿Eh? Ah Una que he nombrado antes Vale No sé Puede ser ¿Eh? No sé A veces digo cosas Que luego pienso Y digo ¿Por qué lo dices Paco? Pero Puede ser Qué mal da Hay que reírse De uno mismo También Si no estamos perdidos ¿Vale? Lo pego todo Luego podéis repasar Un poquito Todos los contornos Con tinta verde Si queréis Eliminar un poquito El color Por cereza Que estamos poniendo ¿Vale? Claro Si eso Eso digo Luego lo veis otra vez Y ya está Porque si no Estoy perdido Estamos perdidos Con los microcortes No lo entiendo Porque si en el confinamiento No ha pasado Pasó a ratos Solo Porque ahora Que ya estamos solos Y no hay nadie Sigue pasando esto No lo entiendo Me supone un trauma Para mi cabeza Un toque total Vale Solo me queda un lado Todo esto Estos son restos De papeles Como son piezas Pequeñitas Pues voy a Voy utilizando Restos de papeles Para Para que vaya quedando Más bonito Y ya está Básicamente Es así Vale Ahora esto Lo pego aquí Que yo Y venga El microcorte No pasa nada Vale Fijaros Ya tengo forrado Colores muy fresquitos Sí La verdad es que sí Vale Lo que he pensado Es que lo voy a decorar Ya Y así ya Lo tengo hecho Vale Para ello Fijaros Voy a utilizar este reloj De la colección Ah y mira Esto no lo había cortado Luego lo cortaré Este otro reloj Vale Pues nada Voy a cortar Ahora que lo Ahora que me pongo Hay que tener mucho cuidado Para recortar esto Yo lo recorto con Con el cúter de precisión Vale Muy muy despacito Y una vez tengo hecho el hueco Creo Me resulta más sencillo Atravesarlo con la Con la tijera Lo complico ¿Veis? Recorto ahí Soy más preciso Que con el cúter Porque el cúter Y menos en redondo La cuestión es Cómo lo recortas Pues bueno Como Dios te da a entender Sin pasarte Si te pasas Te lo pierdes Hombre Es que A ver Cosas bonitas Claro Juaní Cosas chulas Hombre No Aparte Tengo que decir Tengo que decir Que la colección Ayuda un montón Las cosas como son Es muy importante La elección De los papeles Para hacer Si la colección No te ayuda Es muy difícil Que el proyecto Sea bonito Por muy Puede ser Vamos Dios ¿Veis? Más o menos ¿Vale? Más o menos Tampoco hace falta Ser perfectos Lo que sí que voy a hacer Es entintarlo todo Con el verde Otra vez ¿Vale? Entonces Nada La decoración Esto es muy fácil Muy simplón Y muy tal Pero es que Tiene tanto color Todo Que me da miedo Que quede Exagerado ¿Vale? Entonces Creo en tres cosas Hombre Claro que trabajas Con más alegría Yo estoy de acuerdo Con eso también Vale Cojo el cubito Quitamos la tabla de corte Quitamos esto Quitamos el agua Cojo el cubito Y vamos A pegar Nuestro reloj Directamente sobre La idea es hacer esto Fijaros Esto por aquí Por allá Y la mariposita Pues tal que ahí ¿Vale? Entonces Voy a poner Cola Lo pego tal que aquí ¿Podríamos ponerle relieve? Sí Podríamos ponerle relieve ¿Vale? Pero en mi caso No lo voy a hacer Vale Esto lo pego por aquí Contrastando un poco el color ¿Vale? Aunque el fondo es muy similar Pero luego buscamos un contraste De color Para que le dé un poquito De alegría ahí Y la mariposa Sí que es cierto Que vamos a pegarla Solo Por el Cuerpecito ¿Vale? Solo por el cuerpecito Le dejamos las alas Al viento Como diría Gracias Jolín y ma Me estás sacando los colores Oye Madre mía Y luego no quieres venir a mi Vale Tal que así Eso ya sería Fijaros Para que lo veáis Sí Eso sería tal que ahí ¿Vale? Seguimos Ahora voy a gastar una cosa Que yo he comprado hecha Pero que podéis hacer vosotros también ¿Vale? Porque la podéis hacer con cartón Perfectamente Yo la he comprado hecha Porque fui a por la planta Y la vi Y me pareció que era graciosa ¿Vale? En total La bandejita mide 5 pulgadas y media Por 5 pulgadas y media Es cuadrada Y las maderitas de encima Miden una pulgada ¿Vale? Entonces sería Hacer 4 trozos de 1 pulgada Ir montándolo todo Y ponerle una base ¿Vale? Yo lo he pintado de color mint Y esto es lo que va al lado Esto es lo que va a ir Al lado de aquí ¿Por qué no he pintado esto? Ahora lo veréis ¿Vale? Ahora lo veréis Entonces De momento ¿Qué he hecho? He cortado Un trozo de acetato Como de plastiquito Que mide exactamente El hueco De mi De mi bandeja ¿Vale? ¿Para qué? Ahora lo veréis También ¿Vale? Me lo dejo ahí apartado Y he cortado 4 tiras Para decorar Que miden Un cuarto de pulgada Menos así Y un cuarto de pulgada Menos así Que en mi bandeja ¿Vale? O sea En concreto 5 pulgadas Por 3 cuartos de pulgada ¿Vale? Lo voy a entintar todo Y lo voy a pegar Voy a entintarlo El parapléjico Y ya no puedo moverme Lo voy a entintar todo Ahora me levantaré No os preocupéis Esto es entintar No tiene más misterio ¿Vale? Voy a pegar Todo directamente Sobre mi bandeja ¿Vale? En este caso Paso de pinceles Son trocitos de papel Que me acoplan un poco Al color Se me cae A los colores De la colección ¿Vale? De lo que estoy utilizando Lo pego todo bien Porque esto es madera En este caso Es madera ¿Vale? Pero podría ser cartón Si lo hicieras con cartón Yo lo he hecho con madera Porque lo he comprado He hecho Como digo ¿Vale? Pero no os preocupéis Lo pego aquí también Centrado A esto le podéis dar Más margen O menos El que vosotros queráis ¿Eh? Sin ningún tipo de problema Voy a pegarlo aquí también No sé de qué manera Pero Mira ¿Veis? Ya tengo pegados Los cuatro lados De mi bandejita Y le voy a poner dentro El acetato ¿Vale? Luego veréis Por qué pongo el acetato Aquí ¿Vale? Ya tengo otro elemento Un poquito más En mi home decor Que este va Tal que aquí ¿Vale? O lo podríamos poner Al contrario Si queréis Pero no impida Por este lado ¿Vale? Eso ya como queráis Ya tenemos De los cuatro elementos Tenemos tres Uno De poner aquí Tal que estamos poniendo ¿Vale? Ahí Vamos con el cuarto elemento ¿Vale? El cuarto elemento Es el siguiente Yo he cogido Un trozo de papel De la colección Que además Veis que es el mismo De arriba Que mide Ocho pulgadas Por las esquinas Y lo he plegado A la mitad Mi idea es hacer Bajón de corazón No sé No me suena De nada Lo que me estás diciendo Pero bueno Da igual Lo he plegado A la mitad Mi idea es hacer Un librito ¿Vale? Un blog De notas Digamos Entonces Voy a entintar Primero los bordes ¿Vale? Y ahora He cogido Cinco folios Y los he plegado A la mitad ¿Vale? Los voy a meter aquí Los voy a sujetar Con una pinza Y voy a por un corcho Que se me ha olvidado Un segundo Ya está aquí La idea es la siguiente Voy a sujetarlo Con pinzitas Para graparlo Y hacer Una especie De libretita ¿Vale? Digamos Voy a coger pinzitas Yo creo que con dos Me va a sobrar Lo dejo por ahí Todo tirado Que bien Vale Meto Las hojas Dentro Y ahora Sujeto Con pinzitas Mi libreta ¿Vale? Le doy la vuelta Y con una grapadora Ya sabéis Que soy el rey De la grapadora Voy a grapar Las grapas Por la parte de fuera La altura Pues un poquito Que se quede Como a medias ¿Vale? Ahora vamos a valorar Si por dentro Se ha quedado bien Que yo creo Que más o menos Sí Le vamos ahí bien Y de esta manera Ya tengo Mi libreta Y diréis ¿Y qué hacemos Con todo lo demás? Pues no pasa nada Todo lo demás Cojo mi tabla de corte Cojo Mi regla Cojo mi cútex Y lo voy quitando Poco a poco ¿Vale? Voy cortando Voy cortando Nuevamente Con dos Tres pasadas Nos hemos liberado De lo que no nos sirve ¿Vale? Y aquí lo mismo Voy cortando Voy cortando Voy cortando Y ahora Cojo mi córner El chomper Otra vez En este caso Por el lado De un cuarto Y le voy a quitar Las esquinas ¿Veis? Quitamos esto otra vez Ya tengo Mi libretita ¿Veis? Ya tengo La libretita hecha Entonces Ahora voy a Decorarla Para ello Yo le quiero poner Voy a ir cerrando Botes Porque si no No hay manera Yo le quiero poner Una cintita Para cerrarlo ¿Vale? Le voy a poner Este sal Entonces Lo parto Lo cojo así Por la mitad Lo doblo Por la mitad Y lo voy a pegar Digamos Aquí ¿Vale? Entonces Lo pongo así Y un poco A ojímetro ¿Vale? Lo pego ¿Veis? Como veis Lo hago un poco A ojo ¿Eh? No No me complico Si queréis Lo podéis medir Claro Evidentemente Bueno Esto es la costumbre Pero que podéis Hacerlo Sin medir Tampoco es Tan grave Le voy a dar Un pequeñito Margen Aquí Para que se pueda Para que no se quede Muy tirante Aquí en la parte De detrás En la parte Del canto Me refiero El lomo Y ya tendría Mi cinta preparada Para cerrar Con el lacito Que sabéis Que no me va a salir Pero me da igual Ahí se va a quedar Vale ¿Veis? Ya tengo preparado Ya tengo preparado Mi cinta Lo que voy a hacer Es ponerle un titulito Entonces Lo que he hecho Es recortar Estas dos etiquetas Una más chiquitina Y otra más anchita Y esta etiqueta Que pone Notas ¿Vale? Entonces A esta etiqueta Le voy a hacer Un agujero Con la conexión Que día llevamos Que tarde De verdad Que penitencia Me quisiera yo Hacer otra cosa Vale Voy a ponerle Un eyelet No tengo muchos colores La verdad Voy a ponerle Un eyelet Fresa Por ejemplo Porque no tengo Otro color La verdad Que me acople Nadie me regala Eyelets Se ve que Como no los utilizo mucho Ese por ejemplo ¿Vale? Que me va bien Vaya tela Con la conexión Sí ¿No? A eso te refieres ¿No? Porque Vaya tela Sí ¿Qué le vamos a hacer? Ya No lo entiendo La verdad Es que no lo entiendo Probablemente Lo que haré La próxima vez Será que me conectaré Con mi Con mi Conexión de móvil Directamente No con el No con el wifi De casa Porque a lo mejor Lo que falla Es el wifi ¿Sabes? Pero bueno Tampoco sé deciros El por qué Porque lo tengo Justo encima O sea Que es que no No tiene ningún sentido ¿Sabes? Yo creo que es más Facebook Que otra cosa Porque los directos Que yo hago Los martes Los hago de la misma manera Desde YouTube Y en YouTube No ha habido ningún problema ¿Vale? Vale He puesto este Aylet aquí Que se me ha quedado Un poquito Echafado Pero no pasa nada Y ahora Para darle un poquito Más campestre Al asunto Le voy a poner Esta tirita De cuerdecita ¿Vale? Y así le damos Un poco más Un aire más Ya hombre Sí que me preocupo Porque me da mucha rabia Porque yo también Soy consumidor de vídeos Y de directos Y me da mucha rabia Cuando las cosas No se pueden ver Como toca Y entonces Se ha hecho un trabajo Aquí Previo Además bastante importante Para que no vamos a engañar Y entonces me da mucha rabia Que no lo disfrutéis Pero bueno No os preocupéis Que se queda grabado Y espero que en la grabación No hayan fallos Mirad A uno le pongo El El aire Al otro no ¿Vale? Y voy a componer Un poquito Tal que así ¿Vale? Sin ningún tipo De nada No hay que hacer cosas Súper complicadas La verdad A veces Menos es más Y en este caso Lo es Menos es más Ya no queda casi nada Ya estamos Terminando El proyecto Que yo Espero ver Vuestros Vuestros proyectos Iguales Porque yo creo Que os va a encantar Y para tenerlo Encima de la mesa Es una monada Es una pasada De bonito La verdad Y a lo mejor Lo sorteo en algún taller O lo sorteo online O algo O algo haré Porque es Un pasote de bonito Bueno A mi me encanta No sé a vosotras Pero a mi me está encantando Y lo tenía en la cabeza Pero ahora Vale Le ponemos el notes aquí Básicamente Básico estándar No hay que complicarse Deja de ser una libretita ¿Ves? Que bonito Queda súper chulo Ahora Nadie Que nadie Juzgue mi lazo Por favor Por Dios Porque mis lazos Son una mierda Pero es lo que hay Yo lo hago así Y siempre lo haré así Y siempre me va a salir mal ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tampoco me sale tan mal Al final me he acostumbrado Vale Le quito el exceso de lazo Y ya tenemos Nuestro cuarto elemento Que va dentro de Nuestro organizador De mesa Pues mira No me gusta Nos queda Una última cosa Sí, sí Tú ríete, ríete Fijaros cómo va quedando Esa es la idea ¿Vale? La libretita Lo otro Lo otro Ah, el acetato Ya voy Ya voy Ya voy ¿Por qué será? ¿Qué se ha inventado este tío? Pues mira Aquí está la clave ¡Tachán! Maceta Maceta, maceta ¿Vale? Una maceta Chiquitina ¿Vale? Entonces ¿Por qué es chiquitina? Pues porque si no Es demasiado Abultada Para lo que Yo necesitaba La verdad Entonces ¿Qué he hecho? He pintado todo el borde Del color Otra vez de cereza ¿Vale? Y me he preparado aquí Una megatira gigante De la colección también ¿Vale? Que voy a entintar Voy a ir poniendo Poco a poco ¿Vale? Me alegro que te guste Ana ¡Ay! Cuánto tiempo sin vernos Madre mía Qué rabia más grande Vale Y por el otro lado Lo mismo ¿Vale? ¿Vale? Y ahora ¡Ay! Gracias Michelle Thank you so much Fijaros El empalme Lo voy a tener que tener ahí Porque no hay más misterio Yo le he puesto por detrás Una cintita de doble cara ¿Veis? Ahí Y ahora quiero pegarlo En el bordecito De la maceta ¿Vale? Entonces Voy a ir pegando Al límite Pues cortaré El sobrante Y chin pum Pelota ¿Vale? Entonces Voy pegando Poquito a poco Voy pegando aquí Le voy dejando El mismo margencito Por todas partes ¿Vale? No os preocupéis Que luego La cola se quedará Transparente Cuando seque Ahora tengo otra aquí Tenemos que ir Viciándolo un poco Ya sabéis Yo he el vicio Y ahora mi idea era Corto aquí Por ejemplo Lo más recto posible Pego ¿Vale? Mira ¿Qué va a hacer este tío Con una maceta Decorando una maceta De scrapbooking Pues fijaros Que a veces Las cosas Hay que darles una vuelta Y hay que Hasta límites Insospechados Y Pues fijaros Hay una tirita Que es más Ligeramente Más fina Que la otra Pero bueno No pasa absolutamente nada Lo pegamos ahí Lo pegamos ahí Lo vamos viciando un poco Para que se quede pegado En la medida De lo posible Estiramos de la cinta Para que se quede Lo mejor pegado posible Y de esta manera Y de esta manera Ya tenemos Ya tenemos Nuestra macetita Preparada Para recibir ¿El qué? Pues su planta Claro Tendremos que tener Una planta Esto no me acaba De convencer mucho A mí Como ha quedado Pero bueno Es una maceta ¿Qué le vamos a hacer? No deja de ser una maceta ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más he hecho? Fijaros ¿Veis? Como si no lo sabéis En la colección Vienen estos marcadores Como de De clavar en macetas ¿Vale? Claro Ahí está la cuestión ¿Vale? Yo he pegado uno A un cartón Lo he recortado todo Lo he entintado en verde ¿Vale? Y le voy a poner Este titulito Que se llama Nature Que también viene En la colección Le he puesto un cartoncito Y lo he decorado ¿Vale? Entonces Voy a pegarlo Sobre Sobre esto de aquí Yo lo voy a poner así Un poco como De canto Porque parece que queda Más gracioso ¿Vale? Y ahora Viene cuando la matan Ahora viene El porqué del acetato Pues fijaros El acetato lo he puesto Porque sí Aquí voy a poner una planta Chito Que debajo No se me pudran Las cosas Ni se Entonces he puesto Un plastiquito Que he pensado Que un acetato Estaría bien Y ahora Lo que voy a traer Es lo siguiente Después del microcorte Lo veremos Musgo Necesito No necesito pegar el musgo O si Eso ya Cada uno Que lo haga como quiera Voy poniendo el musgo Alrededor Es el mismo musgo Que he utilizado Para el journal Con lo cual Todo Como veis Todo tiene coherencia Y no porque lo haya hecho yo Que también Yo creo que es un proyecto Que os puede encantar Que como veis Es muy fácil de hacer Muy 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 fácil de hacer Que queda súper bonito Y que oye Que podríamos hacer Hasta un taller Con esto Para esto Fíjate No lo había pensado Pero ¿Quién? No lo voy a descartar Vale Bueno Ahora estoy Ahora es que estamos Con Con el amarillito Con Dreams Y no os perdáis El nuevo taller Porque el nuevo taller Es espectacular Y me da igual Que me digáis Que prepotente Me da igual Es muy bonito Me estoy encantado De verdad Estoy enamorado De esa colección Con la colección Modern Times Estoy enamorado Vale Yo le he hecho Esta camita ¿Veis? Musgo A la maceta ¿Vale? Y ahora solo me falta Ir a por mi planta Que la tengo Por ahí Era el momento Esto La basura Todo al suelo Ya lo arreglaré Aquí tengo Mi maceta Maceta Chicas Chicas Maceta Y entonces La maceta Me la voy a plantar Tal que aquí La maceta Le voy a poner Esto Tal que Ahí Ay por favor Qué chulada Qué chulo Por favor Bueno No sé No sé cómo Os lo voy a enseñar Bueno Creo que lo voy a enseñar A ver Sencillo Fácil Tenéis todas las medidas Os lo he explicado todo Paso a paso Podéis adaptarlo A vuestro color A los colores que queráis A los que tengáis en casa Con pintura de latiza Con pintura que queráis Da lo mismo Podéis poner una maceta Un cactus Podéis hacerlo más No sé O sea Yo creo que más No le cabe Incluso Fíjate La tapa de delante La podéis hacer abatible Que yo no la he complicado más Por no complicarlo más Pero yo creo que ha estado muy bonito Creo que os va a encantar hacerlo Y el resultado Ahí lo veis Ahora os enseñaré fotos Y os pasaré fotos Para que lo veáis todo Y nada Recordad Que nos vemos los martes Con el journal Con ese journal Que estáis viendo Todos los martes En directo En mi canal de YouTube Pack and Scrap ¿Vale? Los jueves tenemos El tutorial Disney Por capítulos También en mi canal de YouTube ¿Vale? Y iré enseñando Los proyectos Y esto no se acaba La semana que viene Tenéis un tutorial Con Chao Vela nuevo Pero esta vez Es grabado No es directo Los directos se acaban Hasta Con Chao Vela Hasta septiembre ¿Vale? Y nada Muchas gracias por estar ahí Esta tarde tan calurosa Yo estoy sudando Pero me da igual Me lo he pasado súper bien Espero que os haya encantado Tanto como a mí Y muchas gracias por estar ahí No puedo decir otra cosa Besitos a todas las partes Del mundo Que me estáis viendo En el día de hoy Thank you so much For staying with me Y eso Que nada Gracias Chao Vela Por dejarme estar aquí Una vez más Y nos vemos prontito Publico fotos esta tarde Acordaros Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Y si hacéis Y si hacéis la réplica No os olvidéis Etiquetarme Tanto a mí Como a Chao Vela ¿Ok? Gracias guapísimos y guapísimas Chaíto Adiós Y si hacéis la réplica